¿Tienes lo que tenés hacia él o eso sigue impecable como siempre? Acabo de pisar caca. Bueno, trae buena suerte, dicen, ¿eh? La concha de la lora. No, no, malas palabras, no, Cari. Dicen que trae buena suerte esto. Pisar con las dos cacas. Bueno, nos va a traer buena suerte. Por ejemplo, yo tengo un móvil con Karina Gelinek. Mirá qué golazo. Lo único que nos faltaba, me faltaba pisar caca. Impecable como siempre. De repente volv... Acabo de pisar caca. Bueno, trae buena suerte, dicen, ¿eh? La concha de la lora. No, no, malas palabras, no, Cari. Dicen que...